Ha sido un día extraordinariamente hermoso, cada palabra ha sido hermosa, pero hoy en la mañana ocurrió algo y cuando yo estaba ministrando la última señora que subió, el espíritu que la tenía, el demonio que la poseía, decía yo tengo legalidad Llegué al cuarto, mi esposo me obligó a acostarme y descansar, hicimos junto una oración, Señor revelame que quieres que lleve en la noche, porque de tener mensajes hermano, uno tiene los predicadores lo que más tenemos es notas Pero yo no quiero traerte un mensaje de parte mía, yo quiero traerte un mensaje de parte de Dios Y entonces mientras yo dormía, me despierto, sonó la alarma, descansé una hora y cuando suena la alarma, el Señor me dice los altares están reclamando Y yo me levanté y dije ya tengo el mensaje, gracias Padre, desperté a mi esposo y le dije papi ya sé de que voy a predicar, ya Dios me habló, dígale al que está a su lado hay altares que reclaman Voltece y dígale al que está atrás de usted, hay altares que reclaman Y yo quiero mientras usted toma su lugar, que usted me deje desarrollar lo que el Señor me ha dado para traerle ¿Qué es un altar? El altar no es más que el punto de encuentro entre Dios y el hombre El altar no es más que el punto de encuentro entre el reino espiritual y el reino natural Siempre que se unía el mundo espiritual y el mundo terrenal, todo hombre de Dios que tenía una experiencia sobrenatural con Dios edificaba un altar Porque el altar era el punto de encuentro, diga conmigo punto de encuentro Y ayer hoy lo dije y lo voy a repetir, el diablo no puede crear pero es experto en robarse diseños de Dios y trastocar los diseños de Dios Entonces el diablo aprendió a enseñar a gente a hacer altares Siempre que va a haber algo extraordinario tiene que haber un altar Cuando Adán salió y lo perdió todo, la manera de redimirse, altar Cuando Caín y Abel quisieron presentarse delante de Dios lo hicieron con un altar Cuando Noé sale del arca lo primero que construye es un altar Y cada vez que yo veo en la Biblia veo que el hombre experto en altares hay dos Uno era Abraham y el otro era Elías, nadie construyó tanto altares como lo construyeron ellos Porque era gente que estaba tan cerca de Dios que quería construir un altar Porque el altar es el punto de encuentro entre Dios y su creación Pero es el punto de encuentro entre el mundo natural y el mundo espiritual Es por esa razón que también podemos ver hermano Que siempre que el hombre, siempre que el hombre fue a hacer algo terminó construyendo un altar David cada vez que había una crisis tenía que construir un altar Quería salir de algo tenía que construir un altar Pero una de las cosas que a mí más me sorprende es que cuando Dios le dice a Moisés Este es el diseño del cielo, este es el templo, este es el tabernáculo Esto es lo que quiero que hagas, en el diseño del templo ahí estaba incluido un altar Significa que nadie llegaba al lugar santísimo si no pasaba primero por el altar Porque el altar era un lugar de sacrificio, diga conmigo sacrificio Era un lugar de ofrenda, diga conmigo ofrenda Y era un lugar de libación, diga conmigo libación Entonces cuando yo hablo de un altar yo hablo de ofrenda, sacrificio y libación Que provoca que el mundo espiritual se active, se despierte y que venga, acuda al hombre Entonces cuando hay un altar lo que se está haciendo es provocando el mundo espiritual Cuando hay un altar se provoca el mundo espiritual, se llama el mundo espiritual Se despierta el mundo espiritual porque el altar no es más que una puerta dimensional Que le da acceso al mundo del espíritu para hacerlo acceder al mundo hermano natural Ahora dejando claro que es un altar Cuando el Señor me hablaba de altares que reclaman Yo quiero hablar de algo mucho más profundo y quizás hoy lo único que va a pasar Va a ser que va a haber una liberación extrema Dígale al que está a su lado tienes que prepararte Porque hoy en la mañana Dios me lo puso en mi espíritu Yo lo solté pero lo dejé ahí a pesar de que hubieron ministraciones fuertes Quiero que lea conmigo jueces 17.1 para poderle poner cimiento al mensaje Jueces 17.1 Dice la Biblia, dice la Biblia hubo un hombre, hubo un hombre del monte de Efraín Que se llamaba Micaía, diga conmigo Micaía Micaía significa aquel que es semejante a Dios Ahora dice la Biblia en el verso 2 El cual dijo a su madre Los cien mil ciclos de plata que te fueron hurtados Acerca de los cuales mal dijiste Y de los cuales me hablaste He aquí el dinero está en mi poder Yo lo tomé Entonces la madre dijo bendito seas de Jehová Hijo mío quiero que lea con atención Micaía significa aquel que es semejante a Dios Y la madre acababa de maldecir porque se le perdió un dinero La madre acaba de maldecir porque se le pierde un dinero Y dice que se le habían perdido mil cien ciclos de plata Tenían dinero esta gente De pronto Micaía se convierte en un ladrón confeso Él lo había robado y él le dice a la madre No busques más yo tengo el dinero Yo tengo lo que tú buscas La mujer que acaba de maldecir Si me pueden poner por un instante el verso en pantalla La mujer que acaba de maldecir al que le robó Luego empieza a decir bendito seas de Jehová Hijo mío esta era una mujer que tan pronto maldecía Como tan pronto bendecía Hasta aquí todo está bien El nombre de Micaía está bien Significa bendito de Jehová Él es un hombre que confiesa su pecado La madre hermano recupera lo que había perdido Pero quiero que lea del verso 13 en adelante Dice la Biblia y él devolvió los mil cien ciclos de plata a su madre Y su madre dijo Y su madre dijo En verdad te he dedicado el dinero a Jehová Por mi hijo Por mi hijo Quiero que lea Para hacer una imagen de talla y una de fundición Ahora pues yo te lo devuelvo Mas él devolvió el dinero a su madre Y tomó su madre doscientos ciclos de plata Y la dio un fundidor Quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición La cual fue puesta en la casa de Micaía Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses E hizo efot y terafines Y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote Voy a meterme en este pasaje Que quizás lo ha leído usted muchas veces Pero no se ha dado cuenta Micaía es una persona que viene del pueblo de Dios Que conoce la palabra de Dios En aquel momento no había rey Por tanto la gente hacía lo que quería No había una cabeza No había un orden Y de pronto hermano En la casa de Micaía Se pierde una gran suma de dinero La mamá empieza a maldecir al que le había robado Micaía confiesa que había robado Y cuando el dinero aparece Dice que la madre le dice Ese dinero estaba consagrado para algo Y es que con ese dinero Yo iba a construir Voy a construir dos ídolos Uno de fundición y uno de talla Uno de fundición es de metal Y uno de talla es de madera Ahora donde está el punto pastora No entiendo Lo que quiero que entienda Es que esta gente tenía conocimiento de Dios Es que esta gente sabía quien era Dios Su nombre significaba imagen consagrado a Dios Pero Micaía representa A una generación que nació en cuna cristiana Y se torció Micaía representa Madres cristianas Que tuvieron un tiempo de sueño Y se fueron a ser dioses A buscar estampilla Y a hacer pacto con sus hijos Si me buscas la silla Hijito y la soga Te lo voy a agradecer Diga conmigo Altares que reclaman En el pasaje de Micaía Hay una Es muy profundo Quisiera solo predicar de él Pero me iría del tema Porque Micaía Levanta a su hijo Y lo hace sacerdote Él no podía determinar sacerdocio Entonces Micaía Representa a la gente Que todo lo hace mal Pero cree que todo lo está haciendo bien Gente que cree que es experta En principios espirituales Cuando realmente vive En un caos espiritual Ponme la quíjito Hágame el favor Ok Ahora yo quiero que tú Me amarre la soga de aquí Una punta Diga conmigo Altares que reclaman Yo quiero enseñarle un principio Quien hizo el pacto Fue la madre Y la madre le dice a Micaías Este dinero Es porque yo quiero hacerte Una estampa Yo quiero dedicarte Un altar Yo quiero trabajar contigo Yo quiero hacer algo contigo Hijo mío Yo quiero bendecirte Yo quiero otorgarte Diga conmigo altares Que reclaman Y usted dirá Pastora que es esto Hubo gente Eso es un altar Vamos Es una silla Yo lo sé Pero va a representar un altar Supongamos Que en este altar Usted fue niño Y a usted lo llevaron Frente a un altar Estaba enfermo Y su mamá dijo Búscame la otra punta Hijito Y su mamá dijo Vamos a llevarlo A hacerle una limpia Vamos a llevarlo Para que el curandero Le haga algo Este muchacho No engorda Este muchacho Siempre está mal Este muchacho Está enfermo Vamos a llevarlo Al brujo de la ciudad Para que lo atiendan Esto fue lo que estaba Haciendo la mamá De Micaías No, ya te quedas aquí Dame tu mano Y entonces Cuando la madre Lleva al niño Al altar En ese trabajo Que se hace Recuerda que es un altar Un punto de encuentro Entre el mundo espiritual Y el mundo natural Entonces Frente a ese altar Cuando el altar Se abre Se abre un portal Y el niño Se presenta Delante de un altar Que hay en un altar Lo dije ahorita Incienso Libación Y sacrificio Entonces ¿Quién es el incienso La libación Y el sacrificio? La persona que se para Delante del altar Entonces cuando la persona Llega delante del altar En el mundo espiritual Se está atando Y terminó el trabajo De hechicería Quizás le dieron Un breve viaje Quizás le dieron Una tirita roja Quizás le dijeron Métete un diente de ajo En el bolsillo Quizás le dijeron Coge tres granos De maíz Hasta que se seque Quizás le pasaron Tres gajitos Que después de tanto Sopetearlo cayeron mal Quizás le pasaron Un huevo El cual se secó Quizás le pasaron Una gallina La cual se murió Una paloma La cual se degolló Pero mucha gente Olvidó Que ese día Él no solo visitó Un altar Sino que fue Atado un altar Y que en ese ritual Para recibir Sanidad Limpieza Prosperidad O salud Lo que estaban haciendo Era atándole Camina hijo Y entonces pasó el tiempo Pasó el tiempo Pasó el tiempo Y la persona siguió su vida Creció Se desarrolló Pero mire Llegó a la iglesia Adoró al Señor Sirve en la iglesia Pero se le olvida Que hay un altar Que lo clama Entonces esa persona dice Hay cosas que yo no puedo lograr Hay una libertad A medias Hay una libertad Que no es total Voy a la iglesia Pero siento que algo Me frena Voy a la iglesia Pero en realidad En mi casa Estoy lleno de batallas Voy a la iglesia Pero los espíritus Me atormentan Voy a la iglesia Pero hay demonios Que me visitan en la noche Hay espíritus Que se sienten dueños Hay gente que sabe Sabe Que tiene sombras De espíritus Que le persiguen Y porque es esto Porque cada vez Que alguien viene A este altar Una vez más Aunque la persona No esté Se está activando Ese voto Y está reclamando Por eso hay que hay gente Que llegó a Cristo Y volvió a la brujería Que llegó a Cristo Y volvió a la hechicería Que volvió a Cristo Y regresó A las tinieblas Que está en Cristo Y todavía anda buscando Cartomántico Que estando en Cristo Convierte la profecía En brujería Que estando en Cristo Convierte a los oráculos Hermanos En adivinos Que estando en Cristo Quiere comprar Una palabra profética ¿Por qué razón? Porque Él no sabe Que hay un altar Que lo está reclamando Según el altar Donde a ti te trabajaron Es el altar Que a ti te está reclamando Ahora Puede ser Que el que te atendió De niño Tenía un nivel bajo De hechicería O de brujería O tenía un nivel bajo En el mundo espiritual Pero esa persona creció Y a medida que creció Creció el altar Cada vez que este altar Se activa Que es un altar Un punto de encuentro Entre el mundo espiritual Y el mundo natural Entonces cada vez Que este altar Se activa Todos los espíritus Buscan los hilos De gente que está atada ¿Me ayuda usted? ¿Me ayuda? Digo si puedo molestarte Se me olvidó Los músicos Viven amarrados Hermano De cables De Sí, sí De referencia De Coge otra parte Y ve para allá Lo increíble Es que ¿Me ayudas El de la batería? Ven hijito Ven Coge otra parte Ala para allá Dame esta ¿Sabe cuánta gente Está siendo reclamada Por altares? Músicos Adoradores Servidores Que fueron Atados Altares Y que las tinieblas Dicen Yo tengo Legalidad Porque su máxima Autoridad Que era su mamá O su papá Me lo ofrendó Entonces el diablo Dice A mí no me importa Donde vaya Siempre hay algo Mío en él Abrán Estaba atado Al altar Y cuando creyó Que estaba Haciendo diferente Dios le dijo Ponme a tu hijo En el altar ¿Por qué? Porque Abrán Venía de Ur de los Caldeos Y Dios dijo Si este no me entrega El hijo a mí A otro se lo va a entregar Porque él creció En un hogar torcido Ponme a tu hijo Sobre el altar Pero le dijo Amárrame a Isaac En el altar Y los hubieron Amarrado al altar ¿Sabe qué estaba Diciéndole a Dios? Si tu hijo No está en mi altar Va a terminar En otro altar Si tu hijo No se amarra A mi altar Va a terminar En otro altar Ana dijo Mi promesa Mi fruto Salió en un altar Mi hijo Tiene que estar Atado en el altar Y lo primero Que hizo Ana Fue atar a su hijo Al altar de Dios Y dice la Biblia Y el niño Samuel Crecía En gracia Y sabiduría Delante de los hombres ¿Sabe dónde vivía Samuel? Frente a un altar Pero el punto es Que diga conmigo Altares que reclaman El punto es que hay gente Que le pusieron ¿Cómo tú te llamas? Alexis ¿Y tú? ¿Cómo? Saulín Brauli Ok, nos quedamos ahí ¿Cómo te llamas? Bast 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 Dios mío Ustedes les Se estrenaron Nombres raros Como usted Pero ¿Sabe cuántos De ustedes Tienen nombres De calendarios De santos? Y ese altar Reclama ¿Sabe cuánta gente Le pusieron el nombre Porque el día 3 de enero Nació el El santo San Joaquín Y el niño Se llama Joaquín Y cada vez Que llega el 3 de enero El santo Ala Y el que nació El 16 de mayo Y le pusieron San Gregorio Y el niño Se llama Grego Cada vez que llega La fecha El altar Ala Entonces hay gente Que en el mundo Espiritual No es libre Porque hay cordones Que lo tienen Atados a un altar Entonces la madre De Micaía Le manda hacer Una estatua Le manda hacer Unos santos Y está batando A Micaía Al altar Lo curioso Es que esta gente Tenía conocimiento De Dios Pero hacía Lo que se le venía En gana Y hay gente Que nació En hogares cristianos Y otorgó Derecho Por sus hijos Y los llevó A ver a brujos Hechiceros Lo llevó a ver A espiritistas Lo llevó a ver A la madrid Mire Es que me da hasta temor Predicarlo Pero ahí voy Hay mucha gente Que está en el congreso Y siente que es su oasis Pero que cuando sale de ahí El altar dice Yo te estoy clamando Y empiezan a traerte ¿Sabe cuánta gente Dios la trajo a este país Para hacerla libre Y no logra ser libre Porque su mente Todavía está en su país Del cual Dios le sacó ¿Sabe cuánta gente Tiene que ir a su país Y volver a poner el pie En el lugar donde salió Porque hay un altar Hay un pacto Que lo está llamando Y lo está reclamando ¿Sabe cuánta gente Termina comiendo En la misma mesa De aquellos que le daban Comida dedicada a santo Y no lo sabía ¿Cuántos vienen De hogares pobres? No se avergüence hermano ¿Cuántos vienen De hogares pobres? Yo ministré A una mujer Que la mandaban a comer En casa de todos los ricos Que sacrificaban animales Para santo Porque en la casa No había que darle De comer Y esa mujer me decía No duermo de noche Las voces me persiguen Las voces me hablan Las voces me atormentan Diga conmigo El altar reclama Tanto es así Que el día que Caín Mató a Abel Derramó una libación Que hay en los altares Sacrificio Libación Ofrenda Cuando mató Cuando Caín mató a Abel No sabía Que le estaba dando Sacrificio La sangre de Caín Era de Abel Era una libación Y que Abel Se había convertido En una ofrenda agradable Pero el altar Reclamaba Y dice la palabra Del Señor Que Dios en el cielo Oyó el reclamo Del altar Donde se había hecho Libación Y le viene Y le dice a Caín Caín La sangre de tu hermano Clama Note No había un santo No había un ídolo No había una piedra Pero donde se derramó Se convirtió en un altar Y de ahí Se levantaba una voz Que clamaba Una voz tan poderosa Que se oía En el mundo espiritual Y Caín dice Márcame ¿Por qué márcame? Porque mientras yo viva Voy a ser perseguido Por el reclamo De ese altar Entonces Dios Tiene que marcar a Caín Y le dice Vete Pero te van a perseguir Te van a perseguir Lo persiguieron tanto Que uno de los descendientes De Caín También es marcado Porque era perseguido O sea Lo que había en ese altar No solo perseguía a Caín Sino que perseguía Su descendencia Y la marca era Para que no lo mataran Pero sin embargo Seguía siendo perseguido Hay muchos cristianos Que se creen Que están bien Porque no han sido matados Por lo que le persigue Pero se olvidan Que siguen siendo perseguidos Porque en el altar En el que le ataron Los sigue reclamando Los sigue reclamando A veces nos preguntan Ya hijitos Sáfense Suéltense Porque los tengo aquí Castigados a todos A ti te amarré Ve a ver como te arreglas ahí ¿Sabe qué es lo más poderoso? Que hay gente que viene a Cristo Y dice Yo no sé Por qué cada X tiempo Vuelvo al mundo Yo no sé Por qué cada X tiempo Me revuelco en el lodo Yo no sé Por qué cada X tiempo Vuelvo a la pornografía Yo no sé Por qué cada X tiempo Vuelvo a la autosatisfacción Para no usar La palabra masturbación Aunque al final la usé Hay gente Que cada X tiempo Vuelve al problema Donde estaba Y dice Yo no sé Por qué salgo Pregúntate Si fuiste pactado Por un calendario de santo Si fuiste pactado Por el ídolo Que adoraba a tu abuelo Con esto me voy a poner dura Si fuiste pactado En tu nombre Porque nombre es identidad Nombre es identidad Si el nombre Que te pusieron Era del padrino Que tenía dinero Para que se sintiera Comprometido contigo Porque era tan miserable En tu casa Que no podían Comprarte un par de zapatos Y te asignaron El nombre del padrino Que a nadie le importaba Que era mujeriego Pero te pusieron su nombre Para que el padrino Te diera los zapatos Que tú no tenías Y que no se le olvidara Que tenía un ahijado Que tenía su mismo nombre Hoy tu hijo Es lo mismo Es un hombre Que no tiene Una mujer estable Que cambia de mujer Todo el tiempo Y tú te preguntas ¿Qué le pasa a mi hijo? ¿No te has preguntado Si lo ataste al altar De tu padrino Y ese padrino Reclama y ala Y le asignaste Una identidad Cuando le impusiste El nombre Porque nombre Es identidad Y el que posee El nombre Le pone el sello El que posee El nombre Le pone un sello Cada vez que Jesús Fue a hacer algo Se cambió el nombre Cuando le dicen A María Estás embarazada La palabra que le dicen Es está contigo En Manuel Dios con nosotros Cuando nace Le llaman el niño Jesús El Mesías Cuando empieza a caminar En el ministerio A los 30 años Se convierte En Jesús Cristo Jesús el ungido Pero cuando resucita Ya no era Jesús El niño nacido en tierra Sino que era Cristo Entonces cada faceta De Jesús Le cambian el nombre Porque el nombre Habla de identidad El vino como cordero Pero ya no es el cordero Porque regresará Como león Cada faceta de Cristo Tiene asignado un nombre Porque nombre Es identidad Así que cuando Dios Pone un nombre Dios está poniendo Una identidad Tu nombre es una identidad Cuando Noemí se amargó Noemí dijo Que nadie me llame Noemí Que me llame Mara Porque ya el nombre No representaba su estado Así que ella cambió De estado Y se cambia de nombre Y se pone De la misma manera Escúcheme bien Se pone de la misma manera Otro nombre La gente que se llama No quiero mencionar Ningún nombre No Hay gente que lleva Nombre de santos Hay nombre que llevan Nombre Yo Bueno a nosotros Nos trajeron una mujer Y esta mujer nos dice Pastora libéreme ¿Por qué? Me llamo Dalila No se ría Me lo dijo llorando ¿Y sabe qué me dijo? ¿Quiere que le cuente Pastora? He destruido Cuatro siervos de Dios Me llamo Dalila Y vengo a que me cambie el nombre Es increíble como un nombre Asigna identidad Y el mundo de las tinieblas Funcionaba poniendo nombre Por eso es que cuando A alguien en la Biblia Se iba a nombrar Se le nombraba Buscándole un significado Al nombre Para marcarle la vida Por eso es que cuando Raquel quiere ponerle Al hijo Benoni Que significa Hijo de la izquierda Hijo de maldición Porque todo lo que está A la izquierda Es maldición El que murió a la izquierda Se perdió De la cruz de Cristo El que estaba a la izquierda Se perdió El que estaba a la derecha Se salvó Cuando llega el turno final Del trono blanco Cuando nos presentemos En el tiempo final Delante de Dios Él dirá A la izquierda maldito A la derecha Benditos de mi padre Cuando este hijo nace Ella le llama Benoni Le llama hijo de la izquierda Y le asigna Una maldición en el nombre Que el padre despierta Y dice No me lo dejes con esa marca Será Benjamín Hijo de la derecha Hijo de bendición Y le cambia el nombre Y le cambia el nombre Porque al cambiarle el nombre Le estaba cambiando La identidad El punto es que hay gente Que está atado en un altar Simplemente por su nombre Hay gente que le pusieron María Porque quería que fuera Como la virgen Y hoy la mujer No encuentra marido Hoy la mujer Tiene 40 Y no está casada Es que te marcaron Como una virgen No vas a tener esposo Ay yo no sé Por qué no paro de sufrir Es que eso es lo que vende María Un sufrimiento extremo Y te asignaron Una identidad Que va acompañada Juntamente con tu nombre Cuando dicen Linné Y yo volteo Es conmigo Cuando dicen Linné Y yo me volteo Es conmigo Si dijeran Juana Yo no miro Porque no me llamo Juana Entonces cuando un nombre Se proclama Se llama el poseedor del nombre Cada vez que hay gente Que su nombre es proclamado Se está llamando Al que posee el nombre Al dueño de la identidad Así que hay gente Que no sabe Que detrás de las religiones Todo tiene un principio espiritual Y hay altares Que cuando son invocados Sus santos Tu nombre está siendo reclamado Porque está asignado A ese mismo altar Porque a ti te asignaron el nombre Entonces amado hermano Hoy no, no me va a aplaudir A las demás le gritaron hermano Pellizque a la que está al lado Para saber que no se me durmió Vamos a ponerle al niño Ya, ya sé que no está dormido Ya sé Vamos a ponerle al niño El nombre del actor de novela Que mi hijo se llame No sé Díganme el nombre de un actor Mejor ni decirlo El Gavilán Hoy el niño tiene 40 años Y no tiene esposa Es un llanero solitario Termina con todas las siervas Y criadas de la casa Todos sus matrimonios Se vienen abajo Ay yo no sé este hijo No será Que tú lo adaptaste a un altar Con una identidad Cuando le asignaste un nombre Movida por tu necesidad O porque algo te gustó Y no te das cuenta Que el nombre de tu hijo Se marcó Cuando le pusiste el nombre De alguien Vamos a ponerle el nombre Del abuelo Si pero es que el abuelo Es alcohólico Y hoy el hijo Está lidiando Con problemas de vicio Vamos a ponerle el nombre Del tío Si pero es que el tío Era un iracundo El tío tenía problemas De carácter Si pero tenía dinero Y le daba ropa y zapato Pero hoy te preguntas Por qué tu hijo te grita Por qué empuja la puerta Por qué no Porque ese nombre Está asignado un altar Y ese altar clama Entonces hay altares Por calendarios Hay altares por ídolos Hay altares por santos Hay altares por actores De novela Por personajes Hay actores Hay nombres Que son asignados Altares Debido hermano A gente que quería Comprometer a otra Y no se dio cuenta Que usó a su hijo Para ligarse Ligarse a otra persona Es el querido No es el papá del niño Pero como va a criar el niño Como halo ese hombre Voy a ponerle el nombre Para que se siente padre Y entonces le puso El nombre al hijo No porque quería honrar Sino porque quería amarrar Y no se da cuenta De que esa ligadura Se volvió en un cordón Que está dando ese hijo A la vida de un hombre Pero no solo lo ató En el mundo natural Para que le diera ropa Zapato y comida Sino que en el mundo espiritual Hay un reclamo Diga conmigo Los altares reclaman Cada persona Que fue llevada Por su ignorancia Frente a un altar Esta persona Estaba siendo Trabajada Estaba siendo Atada Estaba siendo Dedicada Levítico 22 Y a pesar de que Llevo media hora Ahora es que voy a empezar A salir A ponerme a darle fundamento Estaba dando introducción Levítico 28 2 Levítico 22 Perdón 22 Dirás así mismo A los hijos de Israel Cualquier varón Cualquier varón De los hijos de Israel O de los extranjeros Que more en Israel Que ofreciere Alguno de sus hijos A Molok De seguro morirá El pueblo de la tierra Lo apedrará En Levítico 22 Hay una advertencia De parte de Dios Sobre el pueblo de Dios Y le dice Ningún hijo de Dios Ningún hijo de los extranjeros Que more en Israel Puede ofrecer Su hijo A Molok Molok era un Dios Que tenía una bandeja En su barriga Y era un horno Era totalmente vacío En ese horno Se ponía hermano Prendido en fuego Y cuando la bandeja Se abría Venía un sacerdote Y tiraba a los niños Al vientre de Molok Y los cuales Se quemaban vivo El culto a Molok Consistía en poner Músicos al frente Que hicieran Tanta algarabía Tanto escándalo Que nadie pudiera oír Los gritos de los niños Que eran quemados Ahora viene Dios Y dice Hay gente en mi pueblo Que está entregando Sus hijos a Molok Y nosotros diremos Eso no es con nosotros Pero Molok es el Dios Que tiene un fuego extraño En su vientre Y que nuestros hijos Van a parar En ese fuego extraño Y que nuestros hijos Van a pactar En esos altares De fuego extraño Y que nuestros hijos Se vinculan En fuegos extraños Porque decimos Son jóvenes Algo tienen que hacer Tienes que cuidar Si tus hijos Están siendo pactados En un altar de Molok Donde hay un fuego extraño Que terminará Devorando sus vidas Que terminará Consumiendo sus vidas Entonces hay hijos Que se consagraron Me da temor Seguir Pero tengo que darle Porque tengo que ser fiel A la dirección del Espíritu Un altar lleva tres cosas Sacrificio Ofrenda Y libación Cierto Diga conmigo Libación La etimología De la palabra Libación Consiste en Todo derramamiento De líquidos Todo derramamiento De líquidos Yo no sé De que país Usted viene Yo soy cubana Hay aquí algún cubano Dios bendiga Mis cubanos Pero en mi país Tú veías una persona Abrir una botella de ron Y decía El trago de los santos Y no sabía Que cada vez Quizás en su país Lo hacía Levante su mano El trago de los muertos Cada vez que lo hacían Estaban haciendo Una libación Y en cada lugar Donde se derramaba Una libación Se construía un altar El punto es Que los cristianos No somos buenos Para hacer altares Pero las tinieblas sí El lugar Donde usted llora Es un altar Porque su lágrima Es una libación Derramamiento De líquido Su lecho Es un altar Entonces Si un lecho Tiene mancilla Se vuelve el altar De las tinieblas ¿Lo perdí? ¿O lo adorné Tanto que no me entendió? Cuando usted Cuando usted Tiene relaciones Sexuales Hay libaciones Hay líquidos Que salen Si su lecho Tiene mancilla Tiene inmoralidad Esas libaciones Van a construir Su cama En un altar Que va a llamar Espíritu sin cubos Sucubo Lujuria Inmoralidad Entonces Va a venir Tu hijo Y se va a acostar En tu cama Y va a quedar Atado al altar Y lo que había En ese altar Va a ser la atmósfera Que va a seguir A tu hijo Y tu hijo Tiene seis años Pero quiere tener novia Tiene nueve Pero se está tocando Tiene doce Pero ve pornografía Escondido en el baño Porque la mami Le permite Entrar al teléfono Al baño Y meterse dos horas Bañándose Y entonces la madre Dice Ay yo no sé Donde mi hijo Aprendió tal cosa Ay Dios mío Nosotros que somos Siervos de Dios Que dirá la gente Revisa tu altar Porque puede ser Que tu altar Ataste a tu hijo En un altar Que hoy lo está reclamando Un altar Que está diciendo Fulano tiene que ser Un inmoral Me pertenece Ciclano tiene que ser Un homosexual Me pertenece Perensejo tiene que ser Me pertenece Diga conmigo Los altars Reclaman Cuando yo entiendo Que la sangre Que se había derramado De Abel Clamaba Clamaba Y clamaba tan fuerte Que llegaba al cielo Yo entiendo Que si los espíritus Inmundos Viven en regiones Celestes Porque lo dice Efesios capítulo 6 No tenemos lucha Contra carne y sangre Sino contra todo Espíritu potestad Regiones principales Usted sabe que vive En las regiones celestes Si la sangre Que se había derramado La sangre que se había Derramado De Abel Llegaba hasta el final Del cielo Como una sangre O una alivación Derramada No va a llegar A las potestades Y principados Que viven en las regiones Celestes Las cuales van a clamar Por eso que está Derramándose Diga conmigo sangre Entonces donde Donde quiera Que una persona Fue abusada Hubo una alivación De sangre Donde quiera Que una virgen Fue violada Hubo una alivación De sangre Y sangre Demanda sangre Es por esa razón Que todo Siquén Terminó siendo asesinado Porque había derramado La sangre de una virgen Y la sangre Clama por sangre La sangre Clama por sangre Es por esa razón Que el mismo Siquén Que había abusado Aquella hermosa Princesa del Señor Y había derramado Su sangre Esa sangre A pesar de que Su familia Trató de arreglarlo Todo en lo espiritual La sangre Clama Porque la sangre Es vida Y la sangre Es más espiritual De lo que imaginamos Entonces cuando Esa sangre Clamaba Ocurrió algo Increíble Ocurrió algo Increíble Y es que Todos los hombres De Siquén Terminan muertos Después de ellos Haber derramado Su sangre Porque tuvieron Que circuncidarse Entonces ellos Tuvieron que hacer Una alivación Voluntaria Para tratar de cubrir La sangre inocente Que se había derramado Y como esa sangre Voluntaria No cubría La sangre De una virgen Entonces tuvo que Venir una total Un total Derramamiento De sangre ¿Qué me está enseñando Pastora? Tranquilo Que tengo el tiempo Aquí Subí con cronómetro ¿Sabe? ¿Sabe qué le estoy Enseñando? Que hay mujeres Que todavía no han Sanado de una violación Porque su sangre Está clamando Su sangre Está clamando Y es su sangre Que está clamando Hay mujeres Que dicen Yo no puedo sanar Yo no puedo ser feliz Yo no puedo Disfrutar a mi esposo Yo no puedo Disfrutar mi vida Hay gestos Hay toques Que yo siento Que algo está pasando Y lo que ella no sabe Es que sobre su agresor Hay una persecución Que ella no desató Que la desató Su sangre derramada Donde quiera Que hay libación Hay un altar Porque en los altares Hay sacrificio Ofrenda, ofrenda y libación Diga conmigo Los altares reclaman Si nosotros Entendiéramos Este principio Entendiéramos Que está pasando La palabra Esperma Es la palabra Semilla Así que cada vez Que un hombre Derrama su esperma En el vientre En el vientre de una mujer Convierte a esa mujer En un altar Quizás lo perdí ¿Por qué usted cree Que la Biblia dice Que la mujer Santifica A su esposo Porque somos un altar ¿Qué se hacía En un altar? Santificada Se quitaba el pecado Venía a limpieza Entonces hay muchas mujeres Que fueron enamoradas Por brujos Siendo jóvenes Por gente que practicaba El ocultismo Y no lo sabían Por gente que practicaba La hechicería Y no lo sabía Y ella decía Pero ¿y por qué me enamoró? Si no tiene nada que ver Conmigo Con mi religión O con mi creencia ¿Y qué fue lo que pasó? Porque el enemigo Quería depositar Una semilla en ti Que clamara Hoy en la mañana Teníamos una mujer aquí Pariendo Frente al altar Los servidores Que estaban ministrando Saben lo que estaba pasando Y sé que muchas Llegaron a su casa a votar Estando en la iglesia De la pastora Elsa Creo que el último día Que me tocó ministrar Se nos llenó el altar Adelante de mujeres Que estaban botando Líquidos de su interior Que estaban Vapariendo Sangres y demás Botando de su interior Porque la esperma Es vida Es una semilla Que tiene vida Una vida Que hermanos Bueno no me voy a meter Ahora a estudiar O explicarles sobre la semilla O explicarles sobre la semilla Pero el punto es Que hay hombres Que están reclamando A sus mujeres Hay altares que se hicieron Conscientes e inconscientemente Yo quiero contarle algo ¿Por qué? Si Mical era tan mala David siempre tenía Que regresar A los brazos de Mical Porque Mical tenía Ídolos en su cuarto Y cuando David se iba Mical metía Los ídolos en su cama El ídolo moderno Es un ídolo que no se mueve Porque es el tamaño De una persona Y dice la Doméstico Perdón Dice la Biblia Que Mical tenía Ídolos domésticos Estos ídolos Lo metía en la cama En el lugar de su esposo ¿Para qué? No sé Mejor no quiero ni pensar Ni imaginar ¿Por qué lo metía en la cama Si ese no era el lugar Para un ídolo? El punto es Que David siempre tenía Que llegar a ella Aunque era estéril Aunque lo menospreciaba Aunque lo criticaba Aunque lo murmuraba David tenía que ir a morir En los brazos de Mical Se sobraban las mujeres buenas Que David pudiera tener En el reino Mical era una piedra En sus zapatos Pero ahí tenía Que morir David Entonces hay gente Que se pregunta ¿Por qué yo no soy libre De relaciones Que yo sé Que son destructivas Y que no vienen De parte de Dios? ¿Por qué sigo En fornicación? ¿Por qué sigo En adulterio? ¿Por qué sigo En la lascivia? ¿Por qué sigo En el pecado? ¿Por qué sigo Contestándole a ese hombre Por teléfono? ¿Por qué sigo Mandando fotos? ¿Por qué sigo Contestando videollamadas? ¿Por qué todavía? Hermanos Me piden cosas Que yo la hago Cuando me escriben Por texto ¿No será Que hay un altar De inmoralidad Que te está reclamando? ¿No será Que hay un altar De inmoralidad Que te está pidiendo? Diga conmigo Los altares reclaman Los altares reclaman Cuando yo entiendo Este principio Yo tengo que entender Que hay gente Que puede estar Siendo reclamado Por el mundo De las tinieblas Gente que puede estar Siendo pedido Por el mundo De las tinieblas Gente que puede estar Siendo clamado Clamado Reclamado Por el mundo De las tinieblas Incluso por nombre ¿Por qué razón? Porque la reina Del cielo Les había tornado Su cabeza Porque los estaba Reclamando Todo lugar Todo lugar Donde tus hijos Vayan a servir Es un lugar Donde van a quedar Atados Es por esa razón Que Dios Que Dios le dijo Haciendo elegante Si yo no tengo Si yo no tengo Relaciones sexuales Tres y cuatro veces Al día No ando bien Tenía la mujer Seca La consumió Nosotros le decíamos Esto no es normal Tenemos que ministrarte Hasta que él Confesó Que había un reclamo Del altar En aquel burdel Él había derramado Su primera semilla Él había derramado Su vida Había perdido allí Su virginidad Y aquel altar En aquel hermano lugar Lo reclamaba Lo clamaba Tengo una hermana Que el negocio De sus padres Era poner películas Para adultos En un cine Y ahí ella creció Ahí ella se dedicó Donde los baños Se llenaban de libaciones Donde los asientos Del cine Se llenaban de libaciones Donde las butacas Del cine Se llenaban de libaciones Y ella era una niña Y allí se sentaba Encima de esas libaciones Y luego viene Y me dice Mi vida sexual Ha sido un total caos Ha sido un desastre No tiene sentido Mi vida Yo no sé Por qué yo vivo Porque hay un altar Que te reclama Lo increíble Es que esa hermana Ministrando en la iglesia De la pastora Elsa No pudo llegar al culto Y llenó su carro De sangre De un líquido amarillo Tan feo Que tuvo que mandar A limpiarlo Y no se le quitaba El olor del carro Porque fue liberada Ese día Hay algo increíble En los líquidos Mire Espere Que ando Ando Vigilando No Que quiero ministrar Mire Vaya y estúdielo Yo solo le dejo El hambre Por la palabra A usted le toca Espigar Como le tocaba A Ruth Verdad Ir al campo A la Biblia Espigar Ahora Hay altares Que te reclaman Mujer Mujer Que bailabas En las fiestas Y tu madre Y tu padre Te vendían Como producto Baila Baila Hasta abajo Perrea Menea Hasta abajo Porque tenías Un lindo cuerpo Lo que tus padres No sabían Es que te estaban Entregando un altar De inmoralidad Y hoy te preguntas Por qué muchos Te tratan como cualquiera Porque hay un altar Que está reclamando Un altar En el que te entregaron Padre Tus hijos No son productos No tienen que estar En exhibición Tu hijo No tiene un valor Por su cuerpo Por su apariencia Enseñale a tu hijo Que el mayor valor Es el que no se ve Es el que está en el alma El que está en el espíritu Es el regalo de Dios La dádiva del padre No enseñes a tu hija A ser sexual Para encajar No le vendas El aquello Ponte linda Porque vas para el Facebook No le enseñes La hipocresía La vanidad A tu familia Ata a tu hijo En el altar Para que este altar Lo reclame Ana sabía Que el altar Reclamaba a Samuel Y tuvo que destetarlo Y llevarlo al templo Y decirle Yo tengo que soltarte Hijo mío Ese altar Te clama En ese altar Recibí la palabra En ese altar Recibí fertilidad En ese altar Te entregaron a ti Por eso yo Te voy a clamar Por eso yo Te voy a entregar Cuando los niños De Egipto Era perseguido Cuando nace Moisés Hubo un derramamiento De sangre Y la sangre Que se derramó Fue de varones Los altares De Egipto Se llenaron De sangre Derramada De varones Allí mandaron A las nodrizas Y si lo que nacía Era varón Dice la Biblia Que lo sacrificaban Ahora diga conmigo Los altares Reclaman La sangre Del pueblo De Dios Que se derramó Nunca quedó inmune Tanto fue así Que la única manera De que salieran De Egipto Fue que ellos También derramaran Sangre Solo cuando Egipto Derramó la sangre De sus primogénitos Quedó lavada La sangre Del pueblo De Dios Que fue derramada Yo tengo un Dios Que clama Por lo suyo Y yo he venido A decirte Que si tú eres Hijo de Dios No importa Que altar Te está reclamando Yo tengo un Dios Que pelea por mí Yo tengo un Dios Que corta Toda actadura Yo tengo un Dios Que se para en la brecha Y dice Puede haber sido tuyo Pero ahora me pertenece Ahora está en mi altar Ahora me sirve a mí Ahora está en mi casa Ay yo no sé A quién yo vine A predicarte Pero el altar De la presencia De Dios Reclama a su pueblo Pide a su pueblo Llora a su pueblo Lo termino Y lo dejo así Bueno Voy con 45 5 más Siéntese Siéntese Diga conmigo Los altares Reclaman Todo lo que de niño Te dieron Te va a reclamar Esto es tan poderoso Tan poderoso Que David no sabía Que con más de 30 años Estaba siendo reclamado Por la libación De sus ancestros Cuando se engendraron Los Moabitas Recordemos que El origen de David Era de Moabita Y él venía de Ruth La Moabita Y los Moabitas De donde venía De una relación De incesto Entre Lot Y sus hijas Y uno de esos hijos Fue Moab Y Dios se enojó Tanto Que Dios dijo Sencillamente Ninguno habitará En mi casa Desde la primera Hasta la 14 generación Pero diga conmigo El alta reclama Y ya lo enseñamos Hoy en la mañana Cuando David se durmió El reclamo Del alta Lo alcanzó Hay gente en Cristo Que ama a Dios Y yo le estoy predicando A muchos hoy Porque sé lo que el Espíritu Me ministraba Mientras lloraba Que se beben las lágrimas Después de pecar Y no saben Por qué pecan Hay gente Que no disfruta El pecado Que gime Después de pecar A veces señalamos A gente Sin entender Cuánto batalla Para salir De un charco Del cual no puede salir Porque hay un altar Donde lo tiene atado Hay hijos Que quieren salir De la inmoralidad Hay una generación Joven Que paga un precio Grande Para no volver Al chiquero De donde Dios Lo sacó Cuando hay un altar Que lo clama Hay gente Que es despertada De noche Con deseos Pasiones La ley de los miembros Existen tres leyes Importantes Que puede doblegar A un ser humano Y una de ellas Está escrita en la Biblia Como la ley De los miembros Y la ley De los miembros Dice que tu cuerpo Responde A cientos sensores Porque tu cuerpo Es un ser sensorial Y existe un receptor Que empieza a recibir La señal del altar Que es un emisor Que está emitiendo Una señal Diciendo Tú me perteneces Aquí se livó A favor tuyo Aquí se confesó A favor tuyo Aquí se entregó A favor tuyo Y esa persona Recibe una llamada Del altar Que lo alimenta Hay gente aquí Que dejó altares En sus países Que no atendió Conoció a Cristo aquí Pero nunca ese altar Se derrumbó Hay gente que llegó A este país Conoció el evangelio Pero dejó allá En la casa De no sé quién Los santos Y le dijo A alguien atiéndemelo Ese altar todavía Lleva tu libación Marcada Y lleva tu nombre Hay gente que está aquí Y aceptó a Cristo Pero se le ha olvidado Que cuando era joven Iba a ver a las cartománticas Porque en medio De su frustración Tan grande Quería buscar la solución Yo quiero decirle algo En el libro de Samuel Saúl se da el lujo De ir a ver a una pitoniza Porque quería escuchar A Samuel que le hablara Al profeta que le hablara Saúl va Y habla con la pitoniza Cuando al mismo Saúl Dios le da la orden De que las cortara todas Cuando Dios le da la orden A Saúl De que cortara todas Las pitonizas Es porque Dios sabía Que Saúl era vulnerable A caer en esa hechicería Y Dios le dice Sácamelo a todo Y no me dejes a ninguno Pero de pronto El hombre se disfraza Y va a consultar A una pitoniza La pitoniza No lo reconoce Pero se le habla El portal Porque hay gente Que el altar Lo reclama Yo no sé Cuál era el origen Yo no sé Que es lo que venía Pero en Saúl Hay un misterio Porque él era Él era muy sensible Al mundo espiritual Tanto es así Que sin ser profeta Se metió entre los profetas Y terminó profetizando Tanto era así Que el tipo Se metía en cualquier atmósfera Y algo le sucedía Tanto era así Que David reconocía Que Dios tenía algo con él Tanto era así Que mientras a nadie Lo atormentaban los demonios A él lo atormentaban los demonios Y una música lo calmaba En la vida de Saúl Hay un misterio De sensibilidad espiritual Y cuando él llega al reino Dios le dice Sácalos a todos Yo sé que te puede hacer caer Yo sé que te puede destruir Sácalos Ahora mire Déjeme desarrollar Dije cinco minutos Voy por cuatro Me falta uno ¿Sabe qué es lo más importante? Que Saúl va a consultar A la pitoniza Y se desmaya Entró en un trance Los escuderos dicen No ha comido Tiene hambre Le dio un suponcio El tipo se quedó En el piso La bruja le cocina Y le da de comer Punto siguiente Siguiente capítulo Murió Saúl Siguiente capítulo Murió Saúl Porque el altar Al que fue a consultar Le reclamó la vida Y Saúl murió En el siguiente capítulo De ir a ver A la pitoniza No conviertas A los hombres de Dios En oráculos No conviertas Tu falta de intimidad Con una dependencia Profética No conviertas A los siervos De Dios En hechiceros No conviertas Al sensible En el mundo espiritual En un medium Porque cuando un portal Se abre Cualquiera puede responder La pitoniza abrió No sabía Quien iba a aparecer Es más Ella no conocía El que apareció Ella dijo Aquí viene un hombre Se levanta así Ella describía Lo que veía Pero quien sabía Lo que veía Era Saúl Entonces hay gente Que es tan sensible Al mundo espiritual Tan sensible Es un hilo muy delgado Que muchas veces Se tuerce Muchas veces Se tuerce Que lindo es decir No sé Que lindo es decir No tengo nada Que decirte Que lindo es decir Es que a veces Buscamos que Caerle Es que como Como quiero impresionar Déjame profetizar No, no hermano Es tan hermoso Decir No sé Eliseo siendo Un gran profeta Terminó diciéndole A Jesse Su escudero Dios no me dice Que le pasa A la tsunami Como que no te dice Porque eso no te quita Eso te da Credibilidad Eso te da Credibilidad Y cuando hay alguien Que te toque Muchas veces La puerta Hay veces Que tu vas a tener La puerta Y le vas a decir Conéctate con Dios Porque tienes Que darte cuenta Que muchas veces El enemigo Te está llevando Te está llevando Y tu olvidas De donde tu vienes Cuáles son tus raíces Que es lo que había En tu niñez Como el enemigo Usó los dones Trastocados En tus generaciones Ancestrales Y muchas veces Terminas convirtiéndote En un medium En medio de la iglesia Sencillamente Porque quieres Sentirte profeta No existe Una credencial Más importante Que la credencial De hijo de Dios No existe Un título Más impactante Que el de hijo de Dios No existe Un nombre Más importante Que uno redimido Por la sangre De Cristo Tu no necesitas Que la gente Te asigne un título Tu necesitas Que la gente Te reconozca Como un siervo De Dios Tu necesitas Que la gente Reconozca Que Dios Está contigo Entre más grande Es el título Más grande Es la demanda Más grande Es el desafío Más grande Serán las cuentas Que saldar Delante del trono Del padre Así que yo a veces Digo El traje de pastora Me queda grande Pa' que más Pa' que más Pa' que más Y ya porque Quiero orar Dígale al que Está a su lado Los altares Reclaman Diga conmigo Los altares Reclaman Que altar Te está reclamando No sé si tengo Libertad Pastora Puedo decir algo Y usted Ok Ok Yo soy una mujer Que reconozco Autoridad Y si me dicen Hasta aquí Es hasta aquí Ahora Pero le quiero Enseñar algo Una de las cosas Por las que yo Tuve que romper Es porque El altar De mi nación Me reclamaba Porque siendo Niña La nación Nos llevaba A hacer ciertos Pactos Que en mi ignorancia Yo no sabía Que me estaban Pactando Y hay Ritos Ancestrales A los que llamamos Cultura Pero la cultura Es un culto La cultura Es un culto Y cuantas veces Te vistieron Con ropas Y te metieron En desfiles En peregrinaciones En adoraciones Y terminabas En un altar Ya fuera de hombre O ya fuera de dioses Lo increíble Ya dije Ya cerré Los versos Que se quedan Se quedan Usted estudia En casa Lo increíble Es Diga conmigo Que un altar Te puede liberar No lo traigo aquí Pero si alguien Con Biblia Me ayuda Necesito Alguien Flash Cerca Dice la palabra De Dios Que cuando Dios Quiso tocar a Job Cuando el diablo Quiso tocar a Job Lo hizo con permiso De Dios Pero a veces Menospreciamos La inteligencia Del diablo Y lo primero Y lo primero Que le tocó El diablo A Job Fue su ganado Porque si le llega A tocar un hijo Job levantaba un altar Y se detenía Lo que estaba pasando Porque la costumbre Lo acostumbre de Job Era levantar Todos los días Un altar Por si acaso Mis hijos Te han fallado Entonces lo primero Que le tocó El diablo A Job Fueron sus animales Para que él No tuviera Que poner En el altar Si alguien Me lee en la Biblia En el libro de Job Capítulo 41 Creo que Job Tiene 42 capítulos Déjenme lo leo Es el último capítulo Cuando empieza a salir Job de su crisis Cuando Dios Empieza a romper Diga conmigo No podía hacer altar Dígalo No podía hacer altar El diablo Le impidió a Job Hacer un altar Si usted Trajo Biblia ¿Verdad? Si no la trajo Este embarcado Abre su Biblia Job Capítulo 42 El último capítulo Del libro de Job Abre Job 42 Verso 7 La crisis de Job No terminaba Financiera Económica Con sus hijos Con su esposa Con sus amigos ¿Lo tiene? Job 42 7 Y aconteció Que después Que habló Jehová Estas palabras A Job Jehová dijo Elifaz Te manita Mira se encendió Contra ti Tus dos compañeros Porque no habéis hablado De mi lo recto Como mi siervo Job Ahora pues Verso 8 ¿Lo tiene? Ahí está en pantalla Que lindos son Ahora pues Tomaos siete becerros Y siete carneros Eita mi siervo Job Y ofreced Y ofreced holocausto Por vosotros Y mi siervo Job Orará por vosotros Porque de cierto A él Atenderé Pero no trataré Afrentuosamente Por cuanto Por cuanto No habéis hablado De mi con rectitud Dios en el capítulo 42 Quiere terminar Con la crisis de Job Y levanto unos amigos Que le dicen Llévenle una ofrenda Para que este tipo Me haga un altar 42 capítulos En los cuales Job No pudo hacer altar La calamidad de Job No se terminaba Porque él no pudo Hacer un altar No tenía que poner En un altar Lo único que podía Sacrificar Era la mujer Y no era agradable A Dios No podía hacer altar Si ponía esa terca Y arriba El Señor Le desmontaba Las piedras Pero el caso Es que como este hombre No tenía con que Hacer un altar Dios Llama a unos amigos Y le dicen Llévenle Este hombre Tiene que hacer mi altar Este hombre Tiene que ofrecerme Y dice Los versos siguientes Perdone Que metí un dedo Aquí mal Dicen los versos Siguientes Que ellos llevaron Ofrecieron Ofrecieron El holocausto Y lo siguiente Que pasó En el verso 12 Y bendijo Jehová El postrero estado De Job Más que el primero Porque tuvo 14 mil ovejas 6 mil camellos Mil yuntas de bueyes Y mil asnas Y tuvo 7 hijos Y 3 hijas Y ahí me quedo En 4 capítulos En 4 versículos Le cambió la vida a Job Después de haber hecho Un altar Cuando tú tienes Una vida sin altar Tú tienes una vida Donde el enemigo Te va a destruir Que es el altar Un punto de encuentro Entre Dios y los hombres Cuando tú tienes Una vida sin intimidad Tú vas a ser masacrado Por las tinieblas Lo único que sacó a Job De la calamidad Fue un altar ¿Sabes que yo he venido A decirle? Que este altar Que está aquí hoy Te va a librar De todos los altares Que te reclaman Te va a librar De todos los altares Que reclaman tu nombre Donde quiera Que tus padres Tus abuelos Pusieron un rezo Una estampilla Pusieron una tira roja Pusieron un ojo De Santa Lucía Pusieron un azabache En tu cuerpo Ese altar hoy Lo va a destruir Otro altar Mucho más poderoso Porque el altar Destruyó La calamidad De Job Y este altar Va a destruir Hoy la calamidad Que el diablo Ha querido traer Sobre tu vida Yo no sé Que altar A ti te reclama Pero yo sé Que la sangre De Cristo Clama por sus hijos Y esa es la sangre Que hoy va a romper Toda cadena Toda cadena de atadura Toda cadena de hechicería Toda cadena de brujería Yo puedo ver la sangre De Cristo Clamado Declaro el poder Soy sano Soy sano Soy libre Ni sabían ustedes De que yo iba a predicar Pero el Espíritu Sí Y declara Y dígalo Declaro el poder De la sangre De Cristo Soy sano Soy limpio Soy libre Por su preciosa sangre Y así voy a ministrar Pero esto se lo dejo Como un espigazo Para que le dé hambre Cuando David mató a Goliat ¿Con qué lo mató? Con una piedra ¿Verdad? Pero le quitó La espada a David Y le cortó Le quitó la espada A David a Saúl Y le cortó la cabeza Y agarró la cabeza De un gigante Y la empezó a arrastrar Y se la llevó Al monte De la calavera Miles de años antes David puso La cabeza de Goliat En el mismo monte Donde Jesús Iba a ser crucificado El mismo monte Donde Jesús Fue crucificado Fue el mismo monte Donde David Puso la cabeza De Goliat Ahora lo increíble Es que Goliat Era un filisteo Y filisteo Significa incircunciso Sin pacto Porque tenía pactos Con otros Pero no tenía pactos Con Dios Pero lo increíble Es que Goliat Significa Basura Así que lo que David estaba llevando Al monte Donde Jesús Iba a ser crucificado Era la basura Era la basura Era la basura De las generaciones Y le hace recordar Y le hace recordar Y dígalo Soy sano Soy libre Soy libre Por su preciosa Abra su boca Y cante Declaro el poder La sangre La sangre de Cristo Soy sano Soy libre Soy libre Por su preciosa Dígalo el que Dígalo el que está A su lado Prepárese Prepárese Cierra tus ojos Levanta tus manos Dos minutos Y empieza algo Ya a suceder Hay gente que va a empezar A parir A gritar A gemir Levanta tus manos Levanta tus manos Yo abro el altar Porque tengo que cerrar Hay gente que va a empezar A parir Hay gente que va a empezar Estoy en el nombre De Cristo Jesús Levanta tu mano Y levántate No tengo tiempo Para más Pero tengo tiempo Para soltar la palabra Todo altar Que te está reclamando Ancestral Generacional De tu nación De tu tierra En el nombre de Jesús Levanta tu mano Cierra tus ojos Se rompe ahora Se rompe ahora Todo altar Que te reclamaba Levanta tu mano Se corta ahora Todo altar Que te reclamaba Ancestralmente Hoy se corta En el nombre de Jesús Altar Altar Que te reclaman Por nombre Hoy se cortan Altar Que te reclaman Hoy se cortan Decláralo Levanta tus manos Cierra tus ojos Y ahí donde estás Vas a recibir Shoko pra satanama Hay gente Que ya está vomitando Levanta tu mano Hay gente Que se le está Desprendiendo Cosas del interior No mires No mires Levanta tu mano Ahí está Gente que va a empezar A gritar Lo va a sentir Va a empezar A ser libertada Mujeres Mujeres que van a sentir Que algo se le mueve En el vientre Y van a empezar A tener un parto Hay mujeres Que van a sentir Contracciones Dolores No se asusten Si llega a su casa Botando cosas Ahora en el nombre De Jesús Todo altar De hechicería En el que tu nombre Está grabado Todo altar De brujería En el que tu nombre Está grabado Prepárense Hay gente que ya está Recibiendo Sacudiéndose Ahora en el nombre De Jesús Yo derribo Esos altares Hoy vengo Como Gedeón Destruyendo Todo altar En el que te plantaron Todo altar En el que te dedicaron Todo altar En el que te pactaron Todo nombre Que te asignaron En el nombre De Jesús Hoy se corta Estoy cortando Toda brujería Hechicería Espiritismo Que asignaron A tu nombre Todo altar Que te reclamaba Ya no te volverá A reclamar Porque hoy Por la sangre De Cristo Se corta Se corta Miren la gente En la silla Se corta Se corta Se corta Saquen esa gente Rápido Ahora en el nombre De Jesús Toda brujería Se va Toda hechicería Se va Toda muerte Se va Sáquenme esa mujer De la silla Rápido Hay gente que se va A manifestar Con espíritu Y violencia Cuantos a la sangre A la santa muerte Cuantos con dioses paganos Cuantos con ídolos Cuantos con brujería Hechicería Hoy se cortan Hoy se cortan Hoy se cortan Hoy se queda Sin alimento Tu altar En el nombre De Cristo En el nombre De Cristo Hoy se queda Sin alimento El altar Se corta En el nombre De Jesús Todo altar Sobre tu hija Recibe La libertad En el nombre De Cristo Levanta tus manos Clama 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 Todo altar Se corta Hoy Todo altar Se corta Hoy Todo altar Se corta Hoy En el nombre De Cristo En el nombre De Cristo Y dice la Biblia Que lo único Que destruyó Los altares Fue el fuego Que descendió Del cielo Y consumió Lo que había En la zanja Levanta tus manos Y con esto Prepárense Fuego de Dios Sobre tu vida Cierra tus ojos No mire No busques Que yo te mire Que yo te toque Yo no tengo nada Para darte Solo tengo Mi palabra Para desatarla Y llegará Al tercer nivel Al segundo nivel Al que está Atrás en la puerta Sirviendo en el parqueo Al que nos está Viendo por las redes No por estar Más cerca de mí Estás más cerca de Dios Nada tengo Para darte Levanta tu mano Y clama Y recibe el fuego De Dios Hay gente que Empezará a vomitar A caer Siendo libertada En el nombre Poderoso de Jesús Fuego En el nombre Poderoso de Cristo Fuego En el nombre Poderoso de Cristo Fuego 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 Toda brujería Se consume Toda hechicería Se consume Todo espiritismo Se consume Todo pacto Se consume Se rompe Todo pacto Que hicieron Contra tu vida Pacto Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Libre 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 Ahora Ahora Toda semilla Se despega Todo lo que hay en tu vientre Se desgarra y sale Se desprende toda la invasión En el nombre de Cristo Los altares son desechos Por el poder Por el poder Hay libertad Hay libertad Levanta tus manos Y clama La sangre de Cristo Soy salvo Soy lindo Soy libre Esta es la luz La sangre de Cristo Espega Espegara La sangre de Cristo Gracias por ver el video.